Miguel, cuéntanos cómo ha habido el rodaje de esta quinta parte y última de la Casa de Papel. A ver, la Casa de Papel y el Rodaje, lo que la gente no sabe, es que es un desastre. O sea, son tantas cosas, somos tantos actores, es tanta acción, tanto geo, tanta localización, que yo te diría que nunca he vivido una cosa tan loca. A la vez, también es como muy familiar y haces mucha piña, también es muy divertido porque pasas mucho tiempo con todos los actores, pero te podría destacar que lo más loco de esta temporada ha sido que nos ha pillado el COVID, que hemos tenido que reestructurar absolutamente todas las órdenes de rodaje, que las órdenes ya no llegaban a órdenes normales, sino que era todo provisional. Y digamos que hemos estado un poco en la guerra, hemos estado un poco como nuestros personajes. Todo el rato salvando, ahí remando a favor de obra y, bueno, la verdad que muy bien, muy intenso, muy bonito y muy duro. Ha habido una guerra que era del apuntamiento y otra guerra que ha sido de rodar este año, ¿no? Sí, o sea, ha sido bastante complicado. Pero ya te digo, con todo el tema del COVID ha sido como que se nos ha descuadrado todo y, bueno, yo te recalcaría eso sobre el rodaje, que ha sido un caos, un verdadero caos. ¿Y tú, Miguel, cómo te sientes ante el hecho de saber que esto ya se ha acabado? Pues me siento bien. O sea, yo una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que no es siempre lo mismo, es muy dinámico. Me gusta mucho sobre todo el proceso de creación de personaje. Río era un personaje que ya estaba creado y, quieras que no, cuando ya pasas de la tercera temporada ya es una cosa que tienes dentro de ti. Es como cuando entras a trabajar en una oficina que los primeros días estás un poco que no sabes qué hacer y luego ya entras como una especie de rutina. Entonces, en ese aspecto estoy muy contento porque para mí es como cerrar una etapa y, por otro lado, me da pena, ¿no? Me da pena porque ya me había acostumbrado a ver a mis compañeros, ya había encontrado la comodidad de ir todos los días a Tres Cantos, estar tranquilo, no tener que matarme a estudiar, sino pues lo que te comentaba antes. Yo ya no me leo los guiones, o sea, la quinta temporada no me la he leído. Me leo lo que dice mi personaje y luego reacciono a lo que me dicen mis compañeros y encontré una manera de trabajar muy orgánica y en la que me encontraba muy cómodo. Así que ya te digo, es un choque de emociones. Estoy muy contento y triste a la vez. Pero supongo que habrá habido en el rodaje de esta temporada mucha emoción por saber que es el final de un proyecto que, bueno, ha sido, supongo, tan importante, tan importante en vuestras carreras, ¿no? Sí, pero luego también teníamos como una especie de meta que siempre que estábamos llegando se alejaba un poco más porque un actor daba positivo en COVID, entonces parábamos, luego reestructuraban todo y entonces íbamos a empezar a rodar la parte de los geos y a nosotros nos dejaban en stand-by. Entonces era una cosa como que hemos tenido muchos finales. De vais a terminar la semana que viene, hostia, al final no. Va a ser el mes que viene, ah, no, al final no. Entonces era como un que no llega, que no va a llegar nunca y el día que llegó no nos lo creíamos. Y luego fue una pena que no terminábamos todos a la vez. O sea, era un final de rodaje que era, bueno, ahora termina Tokio. Guau, venga, fiesta para Tokio. Ahora termináis tú, tú y tú. Venga, pues fiesta para estos tres. Entonces, ah, ahí me ha faltado un buen final de terminar todos juntos, la verdad. A ver, yo como anécdota personal lo más divertido que te puedo contar yo creo que es que toda la ropa interior que tengo es de la casa de papel. Pues siempre voy sin calzoncillos, voy en chándal. O sea, yo me caigo de la cama al rodaje. Y entonces siempre llego, pues eso, con un chándal y casi en pelotas. Oye, déjame unos calzoncillos, unos calcetines, un tal. Y al final mi casa es todo punto blanco, los térmicos de punto blanco, calzoncillos de punto blanco, calcetines de punto blanco. Y eso es lo más, así como gracioso que te puedo contar. Porque por el resto, bueno, hay cosillas, pero tampoco es que te diga una anécdota brutal. Como por ejemplo si hubo en la primera temporada que cosieron a Enrique Arce de verdad. Que estaban falseando el cosido y le cosieron la prótesis. Esta temporada no hemos tenido así algo que digas, ¡guau! Pues contanos qué es lo que le pasa a Ryo en esta temporada. ¿Qué no le pasa? O sea, Ryo al final es un personaje que yo construí con una base muy sólida. Que era que este tío entra en el atraco por amor a Tokio. O sea, este chico a mí me dijeron que era un hacker, que era bestial. Y yo pensaba, hombre, un hacker desde la comodidad de su casa te hackea unas cuentas bancarias o de Playstation o de lo que sea. Y gano dinero. No me hace falta arriesgarme ni exponerme a un nivel físico. Y este chico cuando conoce a Tokio se enamora perdidamente. Se enamora de la vida, se enamora de Tokio, se enamora de esas sensaciones que está viviendo y esas emociones. O sea, yo creo que es lo más interesante que vamos a ver de mi personaje en esta temporada. ¿Qué ha supuesto para ti interpretar a Ryo y de qué manera lo ha cambiado aquí? Pues mira, a mí lo que más le tengo que agradecer a este personaje, a Ryo, es que me ha dado la seguridad de sentirme actor. O sea, yo cuando llegué a esta serie, yo, pues sí, pasó todo lo del Goya, hice un par de películas y tal, y yo no me sentía actor. Yo sentía que había tenido muchísima suerte, que estaba aquí por suerte y que no tenía el talento suficiente como para sostener una serie tan larga y ni mucho menos una carrera con una proyección de futuro. Bueno, sí, me he formado, he estudiado y tal, pero no lo veía, no me sentía tranquilo a la hora de rodar. Llegaba a los rodajes y no sabía cuál era mi lugar, no sabía cómo comportarme, no sabía cómo analizar bien un texto, no sabía, no me encontraba cómodo. Y con el paso del tiempo en esta serie, me he acabado encontrando muy cómodo, no teniendo que estudiar en casa, viniendo tranquilo, venir a disfrutar. O sea, yo creo que lo que más me ha dado Ryo es disfrutar de mi profesión. Como persona, ¿con qué te quedas el personaje? Yo me quedo con su pureza y con su bondad. O sea, creo que Ryo es un personaje que no oculta absolutamente nada, es un personaje transparente. Y creo que para mí es uno de los valores más importantes en esta vida como ser humano. O sea, el ser transparente tanto en lo bueno como en lo malo. Si te tengo que hacer daño, que sea por ser sincero y no por ocultarte algo. Y eso Ryo lo tiene y estoy muy orgulloso de ello. ¿Cómo lo definirías en tus palabras? Amor por Tokio. O sea, ya te digo, es que es un personaje que yo basé única y exclusivamente en el enamoramiento que tenía hacia esta mujer, que es Úrsula. Por el resto era como una especie de no personaje. O sea, es un chico que lo único que quiere es estar con Tokio. No, yo para mí la mejor secuencia en ambos mundos, tanto como actor como personaje, es cuando Ryo se despide de Tokio y le da ese teléfono satelital en Kunayala. O sea, para mí esa secuencia tuvo todo un proceso detrás muy grande. Y en el momento en el que la pude hacer y encontré la manera desde dentro del personaje de hacerlo con organicidad, para mí fue una paz increíble. De hecho ha sido la única vez que he nadado con tiburones. Yo le tengo fobia al mar y a los tiburones. Y ese día, después de hacer esa secuencia, a las dos de la mañana me bañé con un gollón de tiburones, con una paz increíble de decir, guau, entiendo a este personaje, me entiendo a mí mismo y estoy tranquilo. O sea, fue como una especie de conexión con todo, conmigo mismo, con el personaje, con el universo, con llámalo como quieras. O sea, tampoco me voy a poner místico para decir, este colgado, me cago en Dios que se vaya a tomar ayahuasca. Pues no, no soy de esos, pero es verdad que en ese momento sí que sentí algo muy fuerte que dije, qué bonito. Algo divertido, algo emocionante. ¿Qué te ha pasado en estos años con estas series? Yo es que creo que han pasado tantas cosas con esta serie. O sea, son cinco años de mi vida. Yo entré aquí siendo un... Bueno, tenía 20 años, siendo un chaval acojonado. Y he crecido mucho a lo largo de esta serie. Y me llevo un montón de cosas. Me llevo todo lo bueno y me llevo todo lo malo. O sea, yo desde que esto se estrena en Netflix, he estado tres años encerrado en mi casa, en el pueblo, sin atreverme a salir ni a hacer la compra. Por la cantidad de gente que venía, que te pedía, que te miraban, que te juzgaban. Y me quedo con todo, con todo el proceso. O sea, me ha dado un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Pero a día de hoy me quedo con todo lo bueno. O sea, y lo malo se ha transformado en algo bueno. Porque me ha dado mucha seguridad en mí mismo, me ha dado no dejarme ser juzgado por el resto de personas. O sea, si yo no toco a alguien y me está juzgando, me da igual. Es su criterio, no el mío. Y yo creo que para mí es algo muy importante que me ha dado esta serie. Mucha seguridad en mí mismo y amor propio. Pero cuéntanos una de las historias buenas. Porque además habéis grabado en un montón de sitios. Por cierto, Úrsula nos contó una anécdota contigo, creo que fue en México, bañándoos. ¿Cómo era, Juan? ¿Recuerdas? Sí, con el placto luminiscente este. Esto fue en Cunayala. Cunayala, no en México. Eso es Panamá. Lo que antiguamente se conocía como Cabo San Blas. Es que es lo que te digo, es que hay tantas cosas, te podría contar tantas historias de la casa de papel, tanto buenas como malas. O sea, esta, por ejemplo, es espectacular. De hecho, el único tatuaje que tengo fue de Cunayala, hecho con bambú. Y efectivamente, lo que vivimos en Cunayala es irrepetible. Es un lugar que no está regido por ningún gobierno, que no puedes entrar como turista. Te tienen que invitar los nativos de allí. Tienen una forma de ser muy espectacular. Y todo lo que vives allí es único. Y eso solamente te lo permite estar en una producción como la casa de papel. No sé, es que he vivido tantas cosas. O sea, habitaciones de hotel que no me imaginaba que podían existir, que son como 15 veces mi casa. Estar en un coche en Roma, cuatro actores metidos y que de tantos fans que había, levantaron el coche y nos movían. De hecho, nos sacaron del coche, me acuerdo que teníamos cuatro chicos de seguridad para cada uno de los actores. Y nos levantaban, me acuerdo, de Álvaro, Morte y yo, que nos sacaron a la vez. Cada uno nos cogía de un brazo, nos levantaban, nuestras piernas no tocaban el suelo. Se ponía una adelante y una atrás, con dos linternas de estas, con luces de estas así rápidas. Quitando así para que la gente nos hiciera fotos y hasta el hotel. Luego, para salir, por unos pasadizos que había por abajo, que daban a la puerta de un cine, que tenía unas furgonetas negras preparadas. O sea, había momentos que parecíamos narcotraficantes, tío. Y éramos actores de la casa de papel. O sea, no sé, asomarse Úrsula a uno de los hoteles en Bogotá y toda la gente abajo, cantando el Vela Chao, miles de personas. Me fui con Aikar y con unos amigos, con Paul Tarrés y Javi, que tenemos un grupo de motos. Nos fuimos a hacer todo el Pirineo francés, unos tramos de rally. Luego nos fuimos a Livorno. Luego nos fuimos a la parte de la Toscana. Luego volvimos, cogimos un Ferria Cerdeña. Y en Cerdeña se montó una. Llegamos a un barecito, pues, no sé qué serían, las 12 de la noche. Un bar en un pueblo a tomar por culo, que no había ni Dios. Y les digo, guau, guau, aquí podemos comer tranquilos, seguro. Ah, pues sí, parece de puta madre, no hay gente, tal. Dejamos las motos con todas las maletas y todo. Subimos a la parte de arriba y había como 5 o 6 chavales, que eran todos colegas, comiendo. Hostia, el de la casa de papel, el de la casa de papel. Oye, tío, una foto. Oye, mira, perdóname, que es que estoy comiendo. Si no te importa luego cuando salgas, sí, sí. Empezaron a avisar por Instagram y tal. Empezó a venir gente y gente y gente. Más de 1.500 personas abajo. Los propios dueños del bar cerraron con llave. Tuvieron que llamar a la policía. Nos tuvieron que desalojar toda la zona. Los fans habían puesto los coches en las carreteras para que no pudiésemos salir. Bueno, bueno, bueno. No te imaginas. Y yo porque mi amigo mide 2 metros y me quitaba la piña de encima. Si no, de ahí no sales. Es que es tan espectacular lo que genera esta serie alrededor del mundo que no me puedo quedar con una historia. O sea, hay miles. Las he tenido incluso de ir a las fiestas de mi pueblo, tonto de mí, que pensé que podía, llegar con el coche, me llamó un amigo y me dice, Miguel, si vas a venir al pueblo, ten cuidado porque en la puerta de tu casa hay como 40 y pico personas. No jodas. Paso por enfrente, veo que había un barullo de peña en la puerta de mi casa, tiro para adelante y de repente un chavalito dice, ¡Eh! 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 ¡Coño, qué río! ¡Qué río! ¡El de la casa de papel! Yo llevaba la ventanilla bajada y el hijo de puta coge y se me tira dentro del coche, se me mete de cabeza y se me queda la barriga aquí puesta, el tío con la cabeza en la palanca de cambios. Yo le saco así la gente corriendo, tuve que aparcar el coche en casa de mi tío a dos kilómetros, vestirnos de negro e ir por las fincas de la gente, escondidos entre los matorrales hasta la puerta de mi casa nada, que es que historias de estas ahí a punta pala, a punta pala o posits que me encuentro en la moto esas cosas miles miles, o sea, podría no parar podría estar aquí hasta mañana cosas surrealistas